Para muchos, un desierto puede ser un escenario hostil, en el que una competencia atlética sería una verdadera locura, pero en Colombia hay valientes que desafiaron el desierto de la Tatacoa. Ni el terreno, ni la humedad, ni el intenso sol fueron obstáculo para que más de 800 corredores participaran de la primera versión del Tatacoa 21K. Yo creo que el final ha sido exitoso, yo creo que la gente vuelve el próximo año, muchos me han dicho que ya están agendados para Tatacoa 21K 2019. El escenario es espectacular y es único, entonces es muy especial y decimos que fue aquí en la Tatacoa. El desierto de la Tatacoa en el Huila recibió a los atletas en las categorías 21, 16 y 10 kilómetros. Fue lindo, súper lindo el recorrido, la carrera me encantó. Tocó duro porque hay bastantes chicas buenas, pero se logró. El clima es algo que jugó mucho para que la carrera no se corriera tan rápido como uno pensaría. Correr en esta competencia significó grandes logros para los participantes, a quienes el orgullo y el honor los llenó de emociones. Mi mamá fue la ganadora de los J6, estoy muy orgullosa de ella, siempre gano y me da ánimos para seguir corriendo. Me motivó, fue el desierto y un homenaje que le quería hacer a mi hermano, se llamaba Felipe, completaba 19 años ahorita, era mi compañero en todas las aventuras de deportes extremos. De esta manera demostraron que no hay obstáculos para disfrutar del deporte y del desierto de la tatacoa que les impuso retos en esta competencia.